La oposición sigue enfrentando trabas para participar en la elección presidencial del 28 de julio. A última hora del martes, la Alianza Unitaria postuló a un candidato provisional, mientras se define quién podría pasar el filtro del oficialismo y enfrentar al actual presidente Nicolás Maduro en las urnas. ¡Maduro, presidente! ¡Hora, presidente! Mucho nervio, incertidumbre, tristeza. Mucha duda, mucha incertidumbre, porque hay una realidad de país que no logramos solventarla. Aunque el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, inscribió su candidatura por uno de los partidos de la oposición, su figura no ha recibido el apoyo de María Corina Machado. ¿Le prefiero respaldarlo a él que a Nicolás? Mira, yo a Manuel Rosales yo no lo apoyo, porque por eso mismo, por el currículo que ya él trae, que uno no sabe si en verdad está con lo que tiene que estar o está con el gobierno. Rosales insiste en que solo presentó su nombre para que la oposición tuviera una alternativa para participar en la presidencial. Busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. ¡Búsquenlo! Y yo le entrego la candidatura a quien quiera. En las últimas horas, los gobiernos de Brasil, Colombia y Uruguay han manifestado su preocupación por cómo se le ha impedido a la oposición venezolana inscribir a su candidata. Mientras, la Cancillería Argentina denunció que la residencia de su embajador en Caracas sufrió cortes de electricidad luego de darle refugio a miembros del equipo de María Corina Machado a quienes se les dictó órdenes de captura. Todo esto, a juicio del diplomático Emilio Figueredo, tendrá no solo consecuencias internacionales. Eso puede llegar inclusive que gente que está con ellos adentro puede también decidir hasta aquí no voy. Entonces yo creo que el juego no ha terminado. Ellos van a insistir, pero yo siento que cada vez está más acorralado. Yo creo que la presión es muy grande y van a tener que encontrar una fórmula. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Colombia de cometer un acto de grosera injerencia por publicar un comunicado en el que reiteraba la necesidad de una elección justa en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. ¡Gracias!